El asunto tiene que ver con un término que forma parte de los usos y costumbres del tenis profesional, Silent Van, una sanción silenciada. Tomás Bellucci era hasta el pasado 18 de julio de 2017 un feliz tenista brasileño, cuya zurda le había llevado hasta el puesto 21 de la clasificación mundial de la ATP y que ahora pululaba por el 112. En el torneo de Bastad, Suecia, pasó por el filtro del control antidopaje y su vida cambió desde el momento que depositó la orina en el frasco. Ese bote contenía hidroclorotiacida, un diurético prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, que también ha arruinado la carrera de tres futbolistas del River Plate argentino, Arta, Mayada y Driussi. La sustancia, en términos de dopaje, ejerce un beneficio enmascarante de otros productos dopantes. En cualquier otro deporte, Bellucci sería sospechoso desde ese instante. Pero en el tenis recibe soporte. La Federación Internacional de Tenis, ITF, le ha sancionado con cinco meses cuando podría haberle castigado con cuatro años. Durante este período de inhabilitación, el brasileño alegó sufrir una lesión en el tendón de Aquiles. Y nadie habló de su positivo porque nadie lo conocía. El caso no es nuevo y pone en cuestión la rigidez de la ITF respecto al dopaje. Algo parecido le sucedió a la italiana Sara Errani o al croata Marin Cilic. Antes de su reclusión forzosa, Bellucci disputó los torneos de Xtad, Suiza, Kistbuel, Austria, y el Abierto de Estados Unidos, su última aparición en las pistas. A mediados de septiembre recibió la notificación de la Federación Internacional y se entiende que por eso detuvo su actividad profesional. Una dolencia en el tendón de Aquiles, adujo. Casi cinco meses después, la cadena Globo Esporte informó de que el brasileño cumplía un castigo por dopaje de hidroclorotiacida. La defensa del tenista no fue muy original respecto a los argumentos de tantos casos conocidos. Sus abogados dijeron que el jugador ingirió un suplemento polivitamínico contaminado. Jamás tomé ningún tipo de suplemento o cualquier otra sustancia que pudiera favorecer mi rendimiento o para incumplir las reglas del deporte. Nunca podía imaginar que un multivitamínico hecho en una farmacia podía sufrir contaminación cruzada en dosis mínimas. La ITF, que no hace los controles antidopaje, pero tiene la potestad de sancionar o no a sus asociados, le creyó. Bellucci está a punto de reaparecer. Y habría regresado como un marqués, sin mancha alguna, si no fuese porque un medio de comunicación rompió el sigilo del tenis. Parece claro que se impuso de nuevo un silent van en el noble deporte de la raqueta, refugio de las buenas formas y los valores de la competición. Errani y del Moral Sara Errani es una tenista italiana que llegó a la final de Roland Garros en 2012. Disputó y perdió el título ante la diosa del glamour María Sarapova, sancionada el año pasado por consumo de meldonium, un revitalizante multifuncional. Errani siempre ofreció un punto de incertidumbre por su antigua relación con el médico español Luis García del Moral, es doctor del US Postal en la época dorada de Lance Armstrong. Del Moral fue sancionado de por vida por la AMA por su implicación en el dopaje sistemático del siete veces ganador del Tour de Francia.